¡Gosta! ¡Bra! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo, Liblasio, japanés, crunidad, panamá ¡Bra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gosta! ¡Bra! ¡Dámelo mami, dámelo mami! ¡Dámelo mami! Pa, pa, pasa el chiquito Pa, 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 pasa el chiquito Pa, pa, pasa el chiquito Mami, quiero que me de este chiquito Pa, pa, pasa el chiquito Pa, 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 pasa el chiquito Pa, pa, pasa el chiquito Mami, quiero que me de este chiquito Mírate, 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 mírate Mírate, 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 y agáchate Mírate, 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 mírate Mírate, 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 y agáchate Pónmelo ahí que lo voy a partir Pónmelo ahí que lo voy a partir Ponme lo ahí que lo voy a partir Que lo voy a partir Tingalingaling, baila con swing Dalantaba y quítate el jean Tingalingaling, baila con swing Dalantaba y quítate el jean Uyaka, uyaka, quítate el jean Y montate la cama pa' romper el sprint Uyaka, uyaka, ya de con swing Aquí hay detrillion, ya de Panamá y Beregin Rompe, 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 rompe Rompe, 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 rompe en la disco Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe Quítate la ropa y bolsa pa' mí Bolsa pa mi, a gala del dúo de 3Ds Bolsa pa mi Dámelo a mi, dámelo a mi Papá, papá, say chiquito Papá, 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 say chiquito Papá, papá, say chiquito Mami quiero que me de entre chiquito Mami quiero que me de este chiquito tiraté 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 de laote tiraté tiraté y agánchate ponmelo ahí que lo voy a partir t 상 바로 ahí que lo voy a partir quunkt� ahí que lo voy a partir que lo voy a partir ting yani galín baila con swing dale tamay y quitarte el gin tingalin galín baila con swing Dale a tamba y quítate jeans Voyaka, voyaka, quítate jeans Y montate la java pa' romper el sprint Voyaka, voyaka, ya le consin Aquí es el trinidad de Panamá y Berellín Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe el disco Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe Quítate la ropa y bolsa pa' mí Bolsa pa' mí, agárate el tubo de triptis Bolsa pa' mí Just a cry Yo, Ritmec, Panamá, Trinidad Long time we are back Number one, Ritmec, Mr. Rekson Y eso, Camoreo, representando la soja de Panamá Ante leo, turpa ya que